¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente al Spay Langrissar 2 en el ultimo episodio! Hemos decidido ir tras a Bosser y no conseguimos convencer a Sonia, creo que fue porque maté a una de sus tropas antes y a raíz de eso se enfadó. Ahora vamos a lidiar con Sonia. Voy a intentar reclutarla otra vez, no sé si podré. Independientemente de si puedo o no, seguiremos por aquí. Nada de volver atrás en el tiempo para reclutarla. Las decisiones que tomamos son las que nos llevarán a nuestro destino. No las vamos a modificar. Golden Sword, Wizard Road, Langrissar Wizard, Flambert, Flambert, Flambert. Y Assassin's Garment. ¿Miré lo que había en la tienda? No me acuerdo. Flamelands, 30 de magia. No, los magos nunca van a pegar a Melee. Lucil y Robe, no hay mejora de esa. Ok, pues, esto puede que sea muy corto. Mantén una formación defensiva de mercenarios contra el ataque por los tres flancos. Layout. Uh, literal, por los tres laterales. Realmente van a hacer eso. ¿Van a atacarme por los tres cos... Jain! ¿Quita de ahí? ¿Qué hace Jain en el... Frente? No creo que vaya a coger esos objetos, ¿eh? En fin. Vamos a... Roga no pilles nada para que... he perdido toda la confianza en Roga. 4... vamos a mantener una formación normal. 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... ¡Soyis! Pueblo, pasa, y meى un sueño de error. Es que es una de las cosas que le pongo bien. Muy bien, entonces. ¿Estas ahí atrás, Sonya? No creo poder acercarme a ti. Si intento acercarme a Roga, seguramente se lo van a tener en nada. ¡Ja! ¡Ja! ¡Que gracia! ¡Trump! ¡Ahora! ¡Orga se me ha recuperado el bastón de la luz! ¡Volvamos! ¡Sí, señor! ¡No dejes de esperar! ¡No dejes de darle al camino a la luz! ¡Nos vamos a dejar que llevéis la Light Road! ¡No tenemos tiempo que perder contigo! ¡No tenemos tiempo que perder contigo! ¡No voy a contenerme, aunque sea contra una mujer! ¡Es un lugar que te desea! ¡Jéssica! ¡Retiraos! 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 ¡Esta hechicera era bastante formida! ¡Guau! ¡Jéssica! ¡Has perdido contra Leard! ¡Así sin más! ¡Leard! ¡Estáis heridos! ¡No os preocupéis por mí! ¡Vámonos! ¡Os entrego la Light Road, señor! ¡Obedece la Light Road! ¡Excelente trabajo, Leard! ¡Ahora podemos empezar el ritual! ¡Vamos a empezar el ritual para quitarle el sello a la Langrisar! ¡Oh, Lucilis, diosa de la luz y el orden, protectora de la espada sagrada, desperte de tu sueño y danos la luz! ¡Libera la luz que duerme en el interior! ¡Entrega la espada, la luz que duerme en su interior! ¡La luz, la Light Road brilla con luz! ¡Dale la luz a la espada! ¿Qué es la luz tan radiante? Ahora la Langrisser también ha sido liberada de su sello. Hmm... Si, ahora no podemos perder contra Bowser y la Alhazard. ¡Vamos! 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 ¡Esto es Absolutely Boser! ¡Esto es Belsería, la Tierra prohibida! ¡No trabajo del mundo solo a accomplishings! ¡C dingle! Esto es una gran parte. sections y en lado de Strafa de Belzeria. ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! 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 ¡Sonia! ¡Roga! 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 ¡Sonia es una causa perdida! ¡Está claro que no está interesado lo que tengamos que decir! ¡No podemos convencerla! ¡Suscríbete! ¡Puede que tengas razón, pero mientras está ahí, en algún lugar, no voy a rendirme! ¡Si tengo que hacerlo, la mataré yo mismo! ¡Suscríbete! 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 . . . . . . . . ¡Meu Mortad! . . . ¿Dónde está el enemigo? ¿Eso estáis... ¿Ha pasado tu enemigo? No, no. He podido jugar al enemigo de la pelea. Un enemigo que trae su enemigia. Esta se osca el enemigo. Si vosotros humanos os atrevéis a desafiarnos a nosotros los demonios, pagaréis vuestra insolencia con vuestras vidas. Si vosotros no nos atacan, no tenemos por qué hacerlo nosotros. ¡No rompamos filas! ¡No rompamos filas aún, porque esto se puede poner muy feo! ¡Esto ha sido muy doloroso para hacer el primer turno! ¡Sonia! ¿Por qué odias tanto a los humanos? ¿No puedes darnos una segunda oportunidad? ¿Pero no lo harás? ¡No! 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 ¡No es dec aspirations! ¡No! ¡The field diecias! Gudrun! understand who they so ... ¿Qué es eso? Es una tarea sobre el poder del yo! ¡Pero no tienes ninguna fecha para que quede Addis! ...Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! que mal cargatelo bien hecho cargabas a estos putos golems eso es lo que acaba de ocurrir ha ocurrido eso tristeza confiaba no eee y y el ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Bieeeeeen! ¡Y ahora Elwyn! ¡A lo ataque, Elwyn! ¡No tienes que ganar de ganar! Si mueve este tío, se me va a romper la formación y podrán llegar atrás. De acuerdo, todo el mundo en stand-by, nuevamente mantenemos la posición aquí, tú también. Ese tío eventual... Lo van a matar ese tío seguramente, pero es un turno que nos está dando. ¡Futo! ¡No hay niña de ser! ¡Los figuelos! ¡Dude, un animal! ¡Tú! 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 ¡Segu! ¡Tú! ¡Tú! ¡No! 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 ¡No, Dios Jain, tus piqueros se desmayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gar student! ¡Suscríbete al canal! Eres un mago, ¿por qué te metieras a la cara? ¡Aguantad! ¡Mantened la posición! ¡Mantened la posición! ¡No os rendáis! ¡Ah! ¡Aguantad! ¡No es realmente difícil! ¡Aguantad! ¡Esto es algo! ¡No, pero no! ¡Que les ha gustado! ¡Esto es muy divertido! ¡Esto es algo que me parece! ...es una idea de Leon ahora que lo pienso, porque... ...jajaja... ...yo creo que voy a salir muy sano de aquí, ¿eh? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonia! ¡¿Sonia?! ¡No puedo perderte! ¡Por favor, escúchame! ¡Suscríbete al canal! ¡Lea que digas tu lo único que se dice! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y que tus deseos lo que digas?! ¡Que puedo ser amable! ¡¿Que puedo ser amable? ¡Que puedo ser amable! ¡Que puedo ser amable! ¡Que puedo ser amable! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Soy el abuelo! ¡Es una vez que soy amable! ¡Bueno, que sea amable! ¡Soy el abuelo! ¡¿Y que soy amable? ¡Esta es una vez que me lo hagas! ¡Soy el abuelo! Un poco. Son magos y todo eso. El level up nivel 25. No, yo quiero solo escolarme, pero me dijo que se me han seguido. Ahora sí, me puse que serán muy bien cuandogete. Por último, en el nivel de la mitad se puede destruir el nivel. Ojalá. Ojalá 28. Estaría muy bien eso, ¿no? ¡Venga! ¡Ohh! ¡Dios, Hain! ¡Te vas a forrar de experiencia matando a estos! ¡Doscientos de experiencia por enemigo! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya! ¡No me hagáis esto ahora chicos! ¡No me hagáis esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon level up! ¡Nivel 27! ¡Suscríbete al canal! 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 Ehm... sí, esto no tiene muy buena pinta, la verdad. No nos engañemos, esto no tiene muy buena pinta ahora mismo. Al menos no el lado del Win. Hay que matar al dragón ya. A cualquier precio. ¡Que no te pierda! ¡Ehm! ¡Haz que matar a este! ¡Suscribete! 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 ¡Es de nivel 28! ¡Fuera! 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 ¡Vargas level up, nivel 27! ¡Gracias! El clan Grisar es muy fuerte y se retiran. Quiero decir, tampoco es una situación crítica, pero ese flanco está muy mermado. Vamos a perder la espada de Número. Correcto, ¡hared! ¡Hare! Obtí, no habrá miedo! ¡Tenemos la espada! Pero no habrá miedo. Todos hemos dejado la espada de este Kuporge. ¡Que me hayan dado miedo! ¡Es un contextside! ¡No vengas aún! 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 ¡Están rompiendo la formación! Muy bien, una estupidez... Lo que no pasa es nada... Pero esto no se ha todo sharply... ¡Y de repente, esto no puede ser un escuelete de la guerra! ¡Pero no los han destruido del todo! ¡Pero no tengo una destrucción! sin pie ¡Aquí está! 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 Si insistes en liarte con la oscuridad, tendré que obligarte a escuchar. ¡Eres como el resto de humanos! ¡Aquí está! ¡Para que las cosas le decían que los humanos son egoístas y que la odio y te odio a ti! ¡Aquí está! ¡No os lamentas que me fallo, por favor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No os la cuesta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya tenemos un poco de oxígeno. ¡Poder de la luz! ¡Nivel, dale! ¡Nivel, dale! ¡Nivel 22! ¡Vale! Ya podemos respirar. Nada más, no necesitas respirar. Es mejor que los matices se han duro. ¡Diudad ya! ¡Hopos el sol! ¡Adelante, Taizou! ¡Soy el sol sobre el colegio! ¡No es la de la izquierda! ¡No es la de la izquierda! ¡Diudad ya! no llegas a nada ya Heim demasiado lejos aún es muy importante si yo era posible, no vas a quedar mi malo ¿Puedes romper mi dedo? ¡Una risa! ¡Youah, uah, yuah, yuah! ¡S Beijo! ¡Puedo recuperar turession! ¡No tenéis la menor oportunidad! Vale, solo queda este ejercito de Dinos y Sonya. Vale, solo queda este ejercito de Dinos y Sonya. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es tu cara, Roga?! ¡¿Que?! ¡¿Mira el sexo?! ¡¿De que fuiste tu cara?! ¡¿ije al asombramiento?! No, esto me lo veo... ¡¿Suscríbete a todos? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es este?! ¡Suscríbete a todos los míos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Heal! Nadie debería moverse, ¿verdad? Bueno, los cannons en posición, no hay problema... Quiero que eso acerque a un acero posible... Osea, después son rango de goldsnap, ¿verdad? Bueno, pues que queme el MP, da igual... No es ni tan grave eso... En fin, ¿no? Por favor, no me hagas sufrir mas... ¡Pero si yo no soy alguien! ¡Pero si yo no soy alguien que me hagas sufrir mas... ¡Pero si yo no soy alguien que me hagas sufrir! ¡Me quiero luchar! ... ¿Se puede dar la atención para ti? Y por fuera, yo creo que uno no puede ser tu momo. No, 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 y no, ya. Solo queda Sonya. Eh, Sonya es sin EMP. Si avanzan, mejor que mejor. Si no, pues nos avanzaremos nosotros. Ahí viene. Ah, por León. Ha empezado ella. Vale, Sonya, ¿me vas a hablar o...? ¡¿Sonia?! 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 ¡No tienes sentido en seguir luchando! ¡¿Por qué sigues luchando contra mi?! ¡¿Por qué no te puedes luchar contra nosotros?! ¡Eso es un hombre que es un hombre! ¡¿Me dejes que sea con tu hermano?! ¡¿Iberia?! ¡¿Sonia?! ¡¿Esa respuesta no me sirve?! ¡¿Puedes ser desesperado con tu hermano?! ¡¿Que empezaste? ¡Eso es el hombre! Hija... ¡El hermano siempre es un hombre! ¡Eso es lo que yo entendiera mucho! ¡Listo! ¡Eso es como lo que esperaste! ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no me buscaste antes? ...¿Pero tú no has sido para que me buscara? ¡Para que no te quede más! ¡Mis manos ya están mancilladas! ¡Es demasiado tarde para mí para que vuelva contigo! ¡Para que no me quiera! ¡Para que no me quiera nada! ¡No me quiera vivir en el mundo! ¡¿No es suficiente? Es demasiado tarde. Lo único que puedo hacer ahora es luchar. Aunque significa morir. Es lo único que puedo hacer. ¡Maldición! ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué ha sido así? ¡Maldición! ¡Lucha contra mí! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¿Por qué ha pasado entre nosotros, Sonia? Todavía no es así. En esta c lipada se athletic del niño toda la lucha. Voy acker contra mí. Yamilしょう, niña. Ahora, días de odio, os va a empezar a entrar. ¡No la salvación, huic The Goldstein! He retirado la OPEN Gracias por hablar con él. ¡Muy bien! De la verdad sea que no esta asimilada. ¡Oh, que es... Esto sea correcto! ¡Una vez... Estaba mejor que vámonos a que se viajan así! ¡Nos vemos! ¡Que es lo posible! ¡Gracias, mi amor! ¡Porque no te lo haré! ¡Pero no me has hecho giro! ¡Porque no te voy a matar! La has hecho cero de daño a León. Es maravilloso. Felizmente no creo que lo vaya a poder matar en ese turno, pero bueno... No que ya pueda hacer mucho, a no ser que se tenga suerte. Que no creo estar muy masticado también. ¡Oh! ¡Lo hizo! Seguí, wraz de aquí. Oh... ¡Pero no puedo alcanzar un poquito! ¡Susurr, mira! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Pero tengo pero es demasiado tarde para mi! ¡Pero ya sabes! ...Esto es todavía... Pero... no soy triste... ¿Y tu sabes que lo quieres decir? No puedo vivir con un macho pacífico. Si, ¿cierto? Siempre... Por eso yo no lo puedo decir. ¿Horamos! ¡¡¡Ese bastardo!! ¡Esto es lo que debes hacer! ¡Te mataré mil veces, Bowser! ¡Lo haré para que te pierdas lo mismo con el pelo cuando te uno sea fácil! ¡No, no me lo digo! Es muy difícil. ¡Esto es difícil! Bueno, eso no es cierto. Nunca es fácil cuando alguien pierde a la familia. ¡No debemos quedarnos aquí nunca! No debemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¡Debería avanzar! ¡Oh! ¡Espera! ¡Eso es lo que me hace! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Eres fuerte! ¡Eres fuerte! ¡Canaliza ese aire desesperación en la batalla! ¡Te esperaremos! ¡Te estoy esperando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos veremos pronto, Rogà! ¡Hm! ¡No te has salido! ¡No conseguiste salvarte! Cuando desapareciste, lo único que podía hacer era preocuparme por ti todo el día. Ahora tengo que decirte adiós para siempre. ¡Maldición! ¡Nunca me he sentido más patético! ¡Nunca me he sentido más patético! ¡Nunca me he sentido tan desesperado! En la batalla de Caduce... En la batalla de Caduce... ¡Nunca me he sentido más de mí! En cualquier despegaste... ¡Qué miedo arde este mundo de la batalla de la batalla! ¡Nunca me he sentido mas cumpleaños! ¡Nunca me he sentido más de ti! ¡Que es todo esto! ¡Nunca me he sentido! Vete de mi amor... ¡Ay, maya! Vamos a salir ahora... Sonia. ¡Que ahora! Obtienes una de las entrepas... ¡Y nos vamos! ¡Que león sea el MVP! ¡Quién es! ¡Todo mi empate! ¡Quadrible empate a 8! ¡Hallo! ¡Que león es un MVP! ¡Hallo! ¡No el golpe! ¡No se crea que Kohel es una pelea peligrosa! ¡A ver dónde se crea que el que sea! ¡Vamos! ...Muy bien, es un hombre de guerra. ¡Histos de acuerdo! ¡Suscríbete al mundo! ¡No puedo niin! ¡Eso es aquí! Y tu... muerte de asco y error, ¿que puedo decir? Eh... Skills. Valor. 30 de ataque, 30 de defensa, 2 de movimiento, pero 2 mercenarios menos. 50% de daño adicional contra dragones. Eso quiere decir... ¿cuántos puedes llamar entonces a alguien? Cuatro, vale. Escolar arcano. Menos resistencia mágica, más HP y los mercenarios son más fuertes. Bueno, esto también me daba mercenarios más fuertes, esto lo hace aún mejores. Es un 10% y 10% contra área de comando 1. ¿Tú no tienes nada nuevo? No puedo decir que esto me puede decir que esto es algo muy bueno. No puedo decir que esto es algo así. No puedo decir que esto es algo muy bueno. De acuerdo, pues... Llegamos el story 3. Nos quedamos en la ruta de arriba. Por lo visto es más canon que Sonia muera, que no, que el Sonia viva. Si hubiese vivido habríamos ido a la ruta H, que es lo mismo pero con Sonia viva, básicamente. Pero como fallamos en la segunda, pues todo se folgarete. Vamos a la tienda. Tengo la Dark Road y la Light Road ahora que lo pienso. Holy Road, 30 y 50, 30 y 50, son iguales. Se lo daré a mis magos más capaces. De acuerdo, entonces. Tienda. Bastón runico. Da más magia que la Holy Road y que la Dark Road a cambio de menor resistencia mágica. ¡Ajá! Bueno, son más por esa rocha. Ice Blade da 60 de ataque. Que guau. Una... Dos... Tres... Tres. Tres... Tres. 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 Bres. Tres. 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 No es la True Langrisser con sus 70 de ataque y 50 de defensa, cierto, pero joder... Ice Blade para ti también... No hay armaduras nuevas... ¡Sí que lo hay! ¡Wow! Magic Shield 45... 50... Para todos. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¡Escuditos nuevos para todos! ¡Renovemos nuestras armaduras! Y accesorios... Nada, ¿verdad? Emblema de los locos... No... No lo vale... Nada... De acuerdo, esto ha sido todo para Lord's Flight Langrisser 2... Sonia... Muerto... Y el siguiente en la lista es... Bowser... Todos los monstruos van a ser fuertes... Usa... La recuperación de HP al subir de nivel... Para... A tu favor... La victoria se decide en qué tanto daño puedes aguantar... La victoria se decidirá en función de qué tanto HP tengas antes de luchar contra Bowser... Ya... En fin... Espero que lo estéis disfrutando... Y hasta la próxima...